Por tan armas exclusivas del gobierno, todo el mundo anda diciendo que aquí son la autoridad Es muy cierto, la gente no se equivoca, si de pronto ve las troncas, no se debe preocupar Esas claves que llevan en su vestuario, las he visto en todos lados, te lo puedo asegurar Mire amigo, no se debe atormentar, que esas claves se las voy a descifrar En un brazo traen la clave de un señor, es el mismo que ordenó la frontera y que hay que cuidar Me imagino que habla del señor del siglo, tiene apoyo de un chapito y otros más que andan por ahí En el otro está la clave de la... Me disculpa pero ya lo reportaron, dicen que anda acelerado, nada más ando contento Mire amigo, yo solo hago mi trabajo, mucha gente se ha quejado De veras que yo lo entiendo, es muy cierto que ando escuchando corridos Me gusta subirle al ruido...